Muy bien, y este aplauso y esta gratitud y por supuesto estas ganas de seguir participando en una noche muy caliente tiene un momento especial a continuación porque vamos a abrir los fuegos del humor con un artista que viene a entregarnos un repertorio cargado de astucia por supuesto, un hombre que ha viajado por gran parte de Latinoamérica haciendo este ejercicio un hombre que viene con una mochila llena de música, de multimedia y por supuesto de carcajadas por montones viene con muchas ganas realmente de entregarnos todo su talento y todo su show con la humildad que lo caracteriza, obviamente dijo que sí y él tenía muchísimas ganas de conocer este público en este escenario de Viña 2006 vamos a recibir con un gran aplauso y un gran respeto el humor de Carlos García ¡Que suene, que suene! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas como ese mexicano que estaba tomando en una copa, en una barra, en un bar solo y al lado había otra mexicana que estaba tomando otra copa sola y este se acerca a la mira y le dice, ¿estás sola? y dice, pues si estoy sola y dice, ¿por qué estás sola? porque mi esposo me ha engañado ¡Qué casualidad! mi mujer también me ha engañado ¡Qué oportunidad para vengarnos! dice, ¿cómo? y vamos a una habitación de algún hotel aquí cerca y ahí nos vengamos dice, ¿cómo? bueno, vamos me convenciste con tu verborragia y ahí fueron y ahí estuvieron y una venganza y al rato ella lo mira y le dice, odio, siento odio vamos a seguir vengándonos bueno, está bien, dos venganzas menos que la otra, pero venganza al fin apenas una vengancita y al rato ella lo mira y le dice, odio, siento odio vamos a seguir vengándonos bueno, está bien tres venganzas una venganza lánguida era algo así como jugar al billar con una soga y ella lo mira y le dice odio, siento odio vamos a seguir vengándonos el hombre la mira y le dice ya no me queda una gota de rencor vamos mi chato con las palmas y buenas noches y bienvenido la 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 Y buen amigo, soy un varón bien sincero Yo juego barracas y se paran de al Lo mismo de todo, te quiero besar Yo como tequila, también un champán Lo mismo le bailo, un taco con balsa Basta que tengo en mi traje a mi propio sonidista Que es sordo, puso en el diario Vendo audífono, no escucho oferta Por eso le digo un saludo muy grande A toda la galería, un abrazo desde aquí Gracias a todos, buenas noches Y si comienza el espectáculo, sigue mi chato ¡Vamos! Yo Soy el aventurero y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas La placa, las gordas y las chiquititas Soteras y viudas y divorciaditas Me encanta la chata de caras bonitas Me gustan las sueras, que no sean celos Que tenga sus hijas, que no sean celos Que tengan hermanos, que no sean celos Que tenga sus novios cara de babos Me encanta la vida, me encanta el amor Soy el aventurero, re vacilador ¡Basta que se me va el aire! Buenas noches de verdad a toda la gente de Chile Con un abrazo muy grande de México y del país vecino Buenas noches, bienvenidos y que la pasen Pero muy, pero muy bien conmigo ¡Suele! ¡A la la la, a la la, a la la, aventurero Yo soy Buenas noches Gracias, de verdad Me habían dicho Que el monstruo Era algo que nunca la veo a poder imaginar Y acabo de comprobarlo Bienvenidos y gracias por dejarme estar con ustedes Un público maravilloso Saludos a toda la galería que hace que están ahí arriba Saludos a toda la gente de la platea ¡Vamos, viña! Esto es un festival Bueno, yo sé que la gran mayoría La gran mayoría del público no me conoce Pero el corazón de un artista palpita Cuando ve que hay una minoría Que tampoco me conoce No me conoce nadie No me conoce nadie Pero no importa Realmente Estoy viviendo una gran emoción Y por eso muchas gracias por dejarme Pero como dijo un gran Un gran filósofo griego Esopo que fue el que inventó los cotonetes Mi abuelo Mi abuelo ya no está en el mundo de los vivos Ahora está trabajando Siempre trabajó Con decirle que era amigo de un político en Argentina Un día le dice Ese político Sí, pifianlo, pifianlo Pifianlo Para que aprendan Un día Ese político le dice a su secretaria Prepárame una cita con el intendente Para el viernes Dice, viernes con que se escribe Con B larga o con B corta Bueno, pásenmela para el lunes Pero realmente A mí la gente me dice García ¿Por qué no usted no está en la televisión? ¿Por qué no va a la televisión? Y yo digo ¿Para qué estudié canto y actuación? Si uno enciende la televisión Y la canción más vendida Del año 2005 Es este tema que le canto ahora El tema de la ranita Bing, bing Bing, bing Bing, bing Un temazo ¿Se da cuenta? Es inútil estudiar Los jóvenes de toda América Bailan esa música parafarnálica Que no hace falta ni instrumentos Están toda la noche así ¿Están todas las noches? Que quiere decir Bailen, bailen Es muy importante saber idioma Muy importante es tener cultura Ya dijo alguna vez Un gran filósofo Dijo, cuando un marido Cuando un esposo Cuando un esposo Le abre la puerta del auto A su esposa Es porque está recién casado O el auto es nuevo ¿O no es así señora? Gracias La mía me dice lo mismo Pero como para Decirles que realmente Para mí las canciones de antes Tienen otra emoción 30 años atrás Uno encendía la radio Y escuchaba una canción como esta Que era emotiva Y se emocionaba con estas canciones Esa canción Esa canción fabulosa Por las noches La busco en la playa Y en el silencio Yo grito Noelia 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 Esa era canción es Hermoso tema Que se llama Marta Pero me voy a acomodar porque realmente Una gran empresa que me acompaña Jabones de Lavar la Rosa Señora no sea perezosa, no sea roñosa Lávese la cosa y también Una empresa que me acompaña de hace dos años Para usted, estimado caballero Adelante con la publicidad Si su suegra es una joya Nosotros le pondremos el estuche Funeraria Roldán Auspicia este segmento Tengo un amigo que tuvo una experiencia esotérica Había fallecido su suegra hace un par de años Y lo encontré aquí en la puerta del festival Y dice realmente estoy emocionado Porque venía caminando hacia aquí Me cagó una gaviota Miré hacia arriba y dije ya llegaste al cielo Vieja desgraciada Pero realmente para mí es una emoción Poder pasar este momento tan inolvidable Para mí porque gracias al Canal 13 Que vamos a hacer una conexión satelital Con un satélite americano Atahualpito En honor a Atahualpa Perfecto Gracias Estamos conectados Ciudad de Milán Ahí está Sara Brinkman Una de las sopranas más importantes del mundo Se nota No tiene sostén Está Andrea Bocelli Vamos a hacer juntos una canción Para mí es una emoción Eso no me escuchan Pero yo sí a ellos Comenzad Cuando sei la ortada Cuando sueño al horizonte Mancan las palabras Si lo sé Que ruge, ruge En una estanza Cuando manca el suono Si no te estás Tú conmé Conmé Sú Le finestre Mostra el truco El mío cuore Que aria ha acceso A fina A fina A fina Dentro a me La luce Che M'ha incontrato Per strada Time to Say goodbye No 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 Venuto e vissuto con te Adesso si li viverò con te Partirò Su navi per mari Che io non so No, 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 no existono più Istante c'è un sito di vai Quando sei lontana Sogno all'orizzonte Mancano le parole E io solo so che sei con me Con me Tu mia luna Tu sei qui con me Mio sole Tu sei qui con me Con me Tu sei qui con me Si, come, come Mi vita che ne vien Tu eres tu Para vivirlo los dos con te Partirò Su navi per mari Che io non so No, 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 no esistono più Con te Con te Io vivrò con te Partirò Su navi per mari Che io lo so Io non so No, 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 no No, 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 no Io non so Io non so Io non so Muchisci Imagina a todos. Gracias de verdad, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una canción. Para eso voy a pedir que me acompañen con las palmas, porque con este instrumento parezco el oso y tocando una mandolina. Necesito palmas, eh. Listo, un tomazo, muy bueno. Gracias.